¡Suscríbete al canal! Estos 7 minutos de ejercicio Nos van a ayudar muchísimo Para desconectar, para relajarnos Para mandar a tomar por saco todo ese estrés Que tenemos Para concentrarnos más y estudiar mejor Así que chicos y chicas, hacéis esta rutina Todos los días, al menos una vez Si queréis hacerlo más veces Tú no vas a seguir estudiando a tope Pues vamos a empezar ¡Cállate! ¡Cállate! Ok Hemos hecho el vídeo En 7 minutos Hay algo que yo no sé hacer ¿Vale? Y son flexiones No tengo fuerza para hacer flexiones, tío Y de hecho yo siempre he tenido como meta En mi vida Poder hacer dominadas Pero Nunca, nunca en mi vida he podido hacerlas Someday ¿Qué le pasa? Nada más Ahora se va ella a hacer yoga Vale, nos vamos Nos vamos de pi Nos vamos de pi Nos vamos de pa Y nos vamos de pa también Pero que Le he estado diciendo a María Que es increíble Porque No es por nada, ¿eh? O sea Te juro Que es que Vamos a dejar de pensar Que todo lo que decimos Que nos gusta A los youtubers Nos pagan Porque ahora mismo voy a hacer una cosa Que no pagan Y además ni siquiera sabéis Que coche es Este coche Desde que lo tenemos No hemos llevado gasolina Me flipa Y lo tenemos desde hace ¿cuánto? ¿Un mes? Sí Y lo hemos usado No sé Muy fuerte Pero bueno Vámonos Que tenemos que comprar Unos Como palets ¿Vale? Porque queremos hacer una especie De somier Para la habitación De abajo Que os he contado antes Esta mañana Como va a venir Kevin Quiero que esté guay La habitación Entonces Queremos poner Tenemos ya el colchón y todo Y queremos poner Como unos palets Para que hagan de somier No sabemos Seguro Dónde están los palets Pero bueno Vamos a probar Además yo me tengo que pillar Las baldas que os he dicho ¡Ew! Así que let's go Let's do this Ahí que siempre tenéis Los ojitos De errados ¿Dónde estamos María? Venimos a buscar los palets Y probablemente comer por aquí Creo Empiezo a sentir que vivimos En esta zona Sí, la verdad Pero no vivimos aquí Empiezo Empiezo a sentir que vivimos En este centro comercial Porque creo que hemos venido aquí Más que en nuestra casa Vamos a pillar un carrito Y a ver si tenemos suerte Esta vez Porque Y luego No solo tener suerte Sino que encima Que pan Que pen Cupier Que Entren en el coche Bueno Ya tenemos Un montón de cosas Hemos conseguido Todo lo que nos habíamos propuesto ¿Verdad que sí? ¿Ya? Hemos conseguido Los palets Además yo tengo Las baldas Algunas cosas más extras Para la casa En plan para los baños Para la habitación de invitados Tal cual Y además de esto Tengo un chai latte Así que bueno La vida ahora mismo Es guay ¿No? Que payasas soy muchas veces De verdad No sé por qué me seguís Pero Estaba intentando buscar Estaba intentando buscar El 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 anuncio De por qué Super triste No pero frustrada Sí He intentado He intentado Colgar una estantería De estas estanterías Que no necesitan Escuadra Y ha sido un fracaso Absoluto Porque la pared No es apta Y Y Quería tener El cuarto de juegos Ya Encaminado Para cuando llegue La tele Y nada Y me he quedado Como una lerda Pero bueno La frustración Es real Caipo está preparando La cena Que va a hacer Berenjena Bueno ¿Qué pasa? Soy rapera ¿Eh? Sí, sí Eres Eminem Estoy aquí Improvisando Podemos hablar De Bueno Mi móvil Porque está ahí Podemos hablar De la buena pinta Que tiene esta ensalada Podéis abrir los ojos Para ver Lo buena Que está esta ensalada O sea Me la he hecho KDP Y lleva como un montón De verduras Y huevito Y Karen Digo Oh my god Thank you so much You're welcome ¿Qué tal tu hummus? Muy bueno Pero lo quiero hacer natural A mí me sale Ay, ya lo voy a hacer hummus Bueno, vamos a Pegarnos una cebida Que mañana tengo un rodaje Y tengo que coger fuerzas Esto no es Fernet Es que no muevo Chaca Chao Fui 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 Gracias.